Novedades del mundo de las plataformas, películas, series, no paran. Hay que decir que recién acaba de anunciar Netflix que comienza el rodaje de la nueva película de Anna Katz con Nancy Duplá y Carla Peterson. Es el tiempo de las moscas, basada en dos novelas de Claudia Piñeiro. Mientras tanto, empezamos a ver de qué se trata el adelanto del nuevo trabajo de Millie Bobby Brown y estamos también en la plataforma de Netflix con estas imágenes que acaban de darse a conocer. Es el avance de Estado Eléctrico. Estado Eléctrico es la nueva película con Millie Bobby Brown y Chris Pratt. Millie Bobby Brown, por supuesto, que es la estrella de Stranger Things, por si alguien no lo supiera. Bueno, ¿quiénes están a cargo de esta historia? Los Russo. Sí, Anthony y Joe Russo, los directores de Avengers Endgame, ambientada en una versión retrofuturista de la década de 1990. Bueno, una historia que tiene que ver con estos personajes, que algunos parecen dibujos animados, robotitos y alguna especie de unión que va a ir allí a meterse en una zona de, bueno, a medida que avanza la aventura, en una zona de exclusión robótica. Ahí la vemos a Millie Bobby Brown, quien luego entablará una relación con Kids, que es el personaje de Chris Pratt. Y nos vamos a otra de las historias, dejamos Estado Eléctrico, nos metemos con un completo desconocido. Está disponible este nuevo tráiler de una historia que nos trae a Bob Dylan, definitivamente atractivo el personaje que encarna Timothy Chalamet, ahí lo vemos, con esta película de James Mangold, que ya se sabe que va a llegar a los cines el 30 de enero de 2025, ambientada en New York en principios de los 60, con todo el revuelo cultural de la época. Y este joven de Minnesota, 19 años, que llega con su guitarra, con su talento, con su discurso político también de cambiar el mundo. De un completo desconocido me voy a Monstruos, la serie y esta historia de los hermanos Menéndez, la historia que está en dos versiones, ¿no?, en las plataformas. Por un lado el documental real, que es tremendo, y por otro lado esta, Monstruos, la historia de Lyle y Eric Menéndez, que tiene, bueno, muchísima réplica, porque además nos hace pensar quiénes son los monstruos verdaderos. Ellos, que desde un primer momento ya están condenados porque fueron los asesinos de sus padres, o los padres, que a través del discurso que estas dos personas hicieron, uno se encuentra con que, bueno, han sido abusados desde chicos. Porno y helado volvió con la segunda temporada y es absolutamente un éxito. Lo mismo que está Nachito Saralegui, uno de los protagonistas, ahí lo vemos, el tecladista, está en estos días en Europa haciendo presentaciones con su unipersonal. Pero es cierto que el genio de Martín Pirojansky no para desde que inventó esta historia. Son seis episodios, se pueden ver en cualquier momento y tienen muchísima réplica, más que la primera. Hay un éxito impensado, Pablo, no la puede creer, Pablo. Esta banda que se va a meter con una secta rolinga. Y ahora, si ustedes ven que hay como un boom de los panchos con papitas, tengan cuidados. Todo eso tiene que ver con porno y helado que volvió con su segunda temporada en Prime.